Vamos a seguir abordando este tema y vamos a hablar de los casos de desapariciones en el Ecuador. Pónganle mucha atención a esta nota, por favor. En la carita de Dios, se avisa el centro de encuentro de personas con carteles que mostraban el rostro de David Romo. Desaparecido el 16 de mayo de 2013, mientras regresaba a su casa en la mitad del mundo, tras salir de la universidad. David desapareció con tan solo 22 años de edad. Y así hay más historias en nuestro país. Por ejemplo, Álvaro Miguel Nazareno, de 27 años, que padece una enfermedad catastrófica, se extravió en marzo de 2011 dentro del Hospital Eugenio Espejo, cuando lo llevaron a hacer un análisis de sangre. Sumamos una historia más. El de la colombiana Carolina Garzón, quien fue vista por última vez en abril de 2012 cerca del río Machangar, en Quito. La lucha de su padre, Walter Garzón, por esclarecer la situación, lo motivó a crear, en ese mismo año, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador. Y no podemos dejar de mencionar a Telmo Orlando, de 33 años, guía de turismo. En noviembre de 2011, viajó a la provincia de Loja para participar en un retiro espiritual. Desde entonces, no se sabe nada de su paradero. Y obviamente, no podemos cerrar esta nota sin mencionar la historia de los hermanos Restrepo. Hecho latente en nuestro país desde 1988, la desaparición de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Rismendi no sale de la mente de ningún ecuatoriano. Al momento de su desaparición, contaban con 17 y 14 años de edad. Casos e historias que preocupan y conmueven a nuestro Ecuador. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Sumamente preocupante todo esto que nos ha tocado vivir como sociedad, indudablemente. Y gracias a las redes sociales también que justo nos hicieron llegar la imagen del joven que decíamos está sonando mucho en los últimos días. La vamos a poner en pantalla en este momento. Él es Dilan Javier López Bravo, 18 años de edad. Vestía una camiseta, manga corta, blanca, saco de lana azul, blue jean y una mochila negra. Siempre usa lentes, mide aproximadamente 1 metro 70 de estatura. Desapareció el día jueves 9 de marzo de este año, aproximadamente a las 8 de la mañana. Venía de vacaciones desde el Tena a Quito en bus. A las 8 con 9 es el último contacto con él y supimos que se quedó en la Simón Bolívar a la altura de la autopista general Rumiñahui. De ahí no se sabe nada de él. Los policías hicieron un rastreo de su celular antes de que fuera apagado y este daba en el sector de la Loma de Puengasí. Si la imagen está en pantalla, por favor, vamos a dar el número 098-33-00738. 098-33-00738-0999-291-251 o indudablemente también al 911. Igualmente a través de redes sociales, ustedes pueden encontrar esta publicación donde sea. Es momento de unirnos. Creo que de parte de la ciudadanía no falta ayudar en lo que está en nuestras manos, que es compartir estas imágenes. Entonces, es tratar de ver eso. Cari, creo que tenía otra pregunta. No, y complementando eso, las redes sociales cumplen una función ahora muy importante que la gente ayuda a compartir. Y se ve bastante como la gente solidaria ayuda a compartir. Se comienza a difundir la información más rápido y así se puede llegar a encontrar. Igual ha habido muchos casos donde encuentran a los chicos. Así sea porque desapareció, porque estuve en una fiesta y he visto muchos casos donde encontraron. Y después, en todo caso, tienen que pedir disculpas y todo, pero sirven las redes sociales. Y mi querida doctora Santillana, ¿cuál es el tratamiento psicológico que tiene que recibir la familia? Porque la familia va a seguir luchando hasta el último. Y eso es muy desgastante, puede llegar a ser muy desgastante. Lo vimos con los restrepos y muchas familias más que están pasando por eso. ¿Cuál sería el proceso que tienen que llevar? Hay los dos casos, ¿no? En el uno, donde no se pierde la esperanza. Donde uno sabe que todavía puede algo estar en algún sitio, puede encontrarse a la persona tan especial para uno. Y hay también el otro caso de los sobrevivientes. Hay el caso de las personas que lograron salir de esta situación. Y el tercer caso, cuando una persona ya encuentra su cadáver y hay que procesar el duelo. De todos modos, desde un inicio es un duelo, porque es una preocupación, es un miedo. Es perder la ilusión de qué es lo que está pasando. Entonces, no es una situación tan fácil de manejar. Como digo, no es cuestión de decir, pero ya tranquilízate, no pasa nada. Pasa mucho. Y hay que comprenderlo desde ese punto de vista. O sea, no hay que decirle, ya, tranquila, no te pongas así. No, hay que sacar lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno necesita. Hay que trabajar esa desesperanza. Como hay que trabajar también el no perder la fuerza, la energía de caminar. Yo digo, en verdad, a mí me parece una mujer luchadora, impresionante, positiva. Muchas personas tienen una actitud diferente. Se dan, se echan a morir. No quieren saber nada, no comen, no duermen, no trabajan, no hacen nada. Se desprenden de su familia, desprenden su propia vida. Y en lugar de trabajar para salir adelante, es como que quieren acompañar a la víctima. Perfecto, doctora. Alexandra, la doctora Santiago nos hablaba de una esperanza. ¿Cuál es su esperanza? ¿Qué es lo que usted está buscando en este momento? Mi esperanza no terminará nunca de encontrar a mi hijo. Yo tengo esa esperanza y esa fe de que voy a volver a tener a David en mis brazos. Pese a que las autoridades me hayan dicho que todos vieron un video que el doctor Serrano dijo que mi hijo está muerto. Pero ante eso él tiene que mostrarle su cuerpo, su cadáver. Y mientras yo no vea el cuerpo de David, para mí David Romo aún continúa vivo. Y esa será mi esperanza y la que me mantiene de pie y luchando porque es mi hijo. Es esa parte de mí que no está. Y tiene que volver. Las autoridades tienen que devolverme a mi hijo con esas investigaciones ágiles y eficientes que lastimosamente después de cuatro años no ha habido. Y algo que quisiera decirle también es respondiendo a lo que el coronel dijo. Que no solamente la seguridad está en la familia. Esa noche en que mi hijo desapareció era una rutina de siempre el comunicarnos para yo salir a recogerlo. Sino que esa seguridad viene también de parte del Estado. El Estado que no ha hecho lo que corresponde, no ha hecho todo el trabajo que debe hacerlo y debe hacerlo también con nosotros los familiares. Porque nosotros hemos visto las falencias que tienen en seguridad. Hay cámaras que no son funcionales ni funcionan. Hay cámaras que se borran a los cinco días. Eso no es seguridad. Por eso es que muchas personas no son encontradas. En el caso de mi hijo, la cámara del bus de la unidad de transporte de la parada de la Ofelia se borraba a los cinco días. Yo necesitaba ver con quién estaba mi hijo. O sea, mi hijo lo estaba siguiendo alguien. Si de pronto alguien más estaba en esa unidad, pero lastimosamente a los cinco días se borra. Entonces la seguridad debe ser un conjunto de la familia con la sociedad. Y la sociedad debe reclamar y exigir al Estado ecuatoriano que nos dé esa seguridad porque es parte de la Constitución. Es un deber que tiene el Estado, no solamente con los familiares de las personas desaparecidas, sino con todo el país. Y esa parte es la que los ciudadanos lastimosamente no reclaman ni exigen. Pero nosotros, por nuestros seres queridos, seguiremos insistiendo. Esta lucha, como les dije, no solamente es por David, es por todos los ciudadanos, por todo el país. Porque ustedes han visto que no solamente es David el desaparecido, de pronto es la persona más conocida. Pero hay miles de personas que han desaparecido, miles de jóvenes, miles de estudiantes, miles de niños. Estos son proyectos de vida, son proyectos de vida que se truncaron y lastimosamente seguiremos en esta lucha hasta saber qué pasó con cada uno de ellos. Hasta que el Estado ecuatoriano nos dé esa respuesta. Y yo les pido a ustedes como padres, como madres, a la ciudadanía que también nos apoye, que nos ayude, que nos ayude a difundir que mi hijo no está. Es así, Alexandra, y antes de la pregunta de la voz, nos unimos nosotros porque como sociedad es imposible y es inconcebible que uno no sepa qué pasó con una persona. Pero si te pasaste un kilómetro por hora, te cae una multa. Si te estacionaste mal, te cae una multa. Si te paraste en un paso cebra, pues te cae una multa. Ahí está bien, y está bien, porque hay que cumplir las leyes, pero lo que no está bien es que tengamos tantas cámaras y pueda desaparecer una persona y que luego no se sepa.